Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal Al fin te atrapé esponja El dia de hoy chalotes vamos a girar cartas en el reto de pascua Pero antes de comenzar chalotes ya saben aqui tenemos al chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita ya que estamos aqui Chobi ponme el intro meme de este video Tu secreto Timmy Turner Y estamos de volteo en chalotes Recordar que hay que suscribirse si es la primera vez que ves un video amigo Por favor activa la campanita, deja tu comentario y tu likeazo Asi que nada chalotes vamos a comenzar pero antes Ahorita que estoy editando un poco los videos les comento algo importante chalotes Si quieren ustedes un saludo Van a poderlo dejar aqui abajo en los comentarios Y va a salir en los proximos videos No les digo cuando porque el dia de hoy voy a grabar algunos para este fin de semana Que tengo mucha informacion futura que traer del Monster Legends Pero atentos chalotes porque se vienen los saluditos Asi que tiran aqui abajito los saluditos Diles que no es cierto Es cierto Que lo tenemos por aqui Ya conseguia Binbot De hecho pues me salio en la ultima carta Desgraciadamente me salio en la ultima Pero bueno da igual, da igual Ya lo tengo y es lo importante Ahora la decisión que tengo que tomar es Kralik o Bionic Los dos ya los tengo Asi que tampoco me interesa mucho conseguir el monstruo Pero si me interesa alguno de los legendarios Aunque creo que tambien ya tengo todos Bueno me falta aqui el Chocobuni Algo asi se llama el epico este Me falta el Egg Heater Creo que si lo tengo Y de este lado pues ya tengo todos tambien A ver vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de la manera Como lo hacen los hombres Carajo De Team Marine De Doping Wee Cucaramaca De Titer Wee Yo no wee Wee Tete Pégale Pégale Que el merito Eh Vamos con Kralik Chavalotes Asi es como lo deciden los hombres Carajo Asi es como se decide Algo En la vida Carajo Del De Team Marine De Doping Wee A ver vamos a darle Chavalotes Ok Ya nos dejamos de tonterias Tengo 430 huevos Me va a dar perfectamente Para poderlo obtener Si sale en la ultima carta Que espero que en esta ocasión No sea así Pero quien sabe Todo puede pasarme Y mas a mi Osea Mas a mi Ok A ver Ahi tenemos al Egg Heater A ver A ver A ver A ver Seguimos moviendo Por aqui Seguimos moviendo Ahi esta Una runa mas Que esto me sirve Para el reto de runas Nada mas Exclusivamente Pero bueno Algo es algo Vamos a darle por aca Una Reliquia Aqui deberian de poner Un poco de Mas Reliquias Una nada mas Es como medio basura Deberian de poner unas 10 Tampoco quitaria Quitaria nada Y tampoco pasa nada 10 reliquias Pues no son muchas Y creo que seria una cantidad Considerable Pero bueno A ver Ahi esta Otra reliquia Otra reliquia Ok A ver Vamos Vamos Por favor Que no salga en la ultima carta Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Chalotes Si me va a salir En la ultima carta O no Es que otra runa No puede ser Osea Quedan Las Las celulas Quedan Y queda el monstruo Completo Ya de lo bueno A ver Ok Un legendario Pero ya lo tenia Literal Osea Quedan 80 celulas Y el Kralik Por favor Dime que ya me va a salir Rápido Por favor 5 celulas Del pvp Ok Ah Ya lo estoy viendo Chalotes Que va a salir En la ultima carta Otra vez Maldita sea Como siempre En verdad Yo tengo una suerte Que no es normal Tengo una suerte Que no es Para nada normal Creo Que todavía El dia de mañana Va a salir Una nueva mazmorra En donde van a dar Algunos cofres Mas chalotes Asi que atentos En caso de que sea asi Pues ya lo estare Trayendo tambien En algun videito A ver Por favor Por favor Ahi esta chalotes Kralik Ahi lo tenemos Le damos recoger Y ahora vamos Por Bionik Vamos a darle Me quedan 230 huevos Asi que Espero Espero tener suerte Y que salga Rápido Ok Bueno este ya lo tengo De hecho Recordar chalotes Que tenemos un libro Especial Del reto de Pascua En el cual Bueno yo ya Consegui el primer capitulo Pero El segundo capitulo Es Eh Importante Tambien conseguir Al Everice O el monstruo ese Que esta ahi Y de hecho No aqui me salio Epico Maldita sea Lo intentaba sacar Porque esta por cruce De hecho lo podemos Checar Aqui esta El dia de mañana Chavales Sale el reto De Terry Wave Asi que tambien Preparense Es por ello Que no he Tratado de gastar Muchas gemas Quiero esperarme Hasta el dia de mañana Para que tambien Estive camala Y vea si tengo La oportunidad Minimo De conseguir A una Bueno una copia De este monstruo Que aqui tenia esperanza Pero me salio Epico Y aqui A ver Un dia Un dia Dos horas Bueno estos Se van a eclosionar Rapido Y ya mañana No hay laberinto Asi que esto Lo podemos quitar Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Girando cartas En el reto De Pascua A ver si me sale El Bionic A ver si tenemos Suerte Ok bueno Tambien Antes de que se me olvide Voy a eclosionar A Bionic Digo Al Kralic Aqui esta Ya lo tengo Convertir Porque de repente Se me olvida Y se me van las cabras Chalotes Aqui estoy subiendo De rango Mi Ragnarok A nivel 130 Para poder completar Uno de los capítulos Del libro Exclusivos Y que mas tengo Para poder subir Nada mas No Me tengo que apresurar Con las masmorras De subida De rango También a eso Le tengo que dar Cañita Y hablando de esto Pues vamos a Si me falta El 50% Tengo que acordarme Tengo que acordarme Que hay que pasarse La masmorra De gemas Perdón Pero bueno Vamos a seguir Con el de Bionic Vamos a seguir Por aqui Ok Una Una reliquia Y nos quedan Todavia las 100 Células de Bionic Y el monstruo Completo Y me quedan Dos movimientos Mas No es cierto Por que Por que Ya esta nervioso Y no puedo hablar Minimo Dame 20 Células No Otra vez Este En verdad No me creo La suerte Que tengo Carajo En verdad Mi suerte Es espectacular Osea No puede ser Que tenga La peor De todo el mundo Y de tal planeta Pero bueno Nos llevamos Un monstruo Mítico De hecho De hecho En realidad Fueron dos Contando al Bimbot Pero en este video Solamente fue uno Y ya no creo Conseguir los huevos Suficientes Sin albur Para la gente Que este pensando mal De conseguir a Bionic Pero bueno Ya lo tengo Tampoco No lo necesito Del todo Y el libro De Pascua El primer capítulo Ya lo pude obtener De hecho Ravish Lo pude sacar Por medio Del tablero De Bionic Que era el único Que me faltaba Porque Monster Clutch Lo tenía en el almacén En el almacén Perdón Y el Sonder Eagle O este Mongolito Este Este Mongolito Lo tenía también En el almacén Y los demás Pues ya los tenía Eclosionados Sorki Por cierto Me costó Dinerito real Este salió Por medio Del pase de leyenda Para los que Piensan que todavía Soy Pay to Win No Ya no Del todo Pero Con Sorki Si que lo fui Y si que lo saqué A nivel 130 Rabuca Si no me equivoco Y de esto Tengo muy presente Salió por medio De una progresiva El Rabuca Si salió por progresivo Labrín No si Fue por O fue por cruce No me acuerdo Maldita O sea yo tenía presente El evento Y ya no me acuerdo Carajo Rabuca Me costó muchísimo De hecho me dio Mucha ilusión Porque es un controller Medio bueno No digo que sea Bueno 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 Pero si es Medio bueno Eggheater Pues lo pude obtener Por medio de Ya no me acuerdo Donde Pero ya lo tenía Así que los demás Pues fueron fáciles Chavos Decía el Kralik Si no me equivoco Salió por medio de cruce Y bueno Aquí lo tenemos Además saqué una copia También en el tablero Lo interesante sería esto Conseguir las 40 llaves La reliquia Pero lo que me interesa De hecho Es el capítulo Del libro De Tommy Lee Que aquí me dan Una reliquia Dobsiriana Esto es lo que me interesa En realidad Esto es lo que me interesa En realidad Y para ello Necesito completar El pase de leyenda Gratuito Porque no conseguí Las células Suficientes Para poderme crear Al ¿Cómo se llama El mongol este? Badamelter Badamelker Badamelter Efectivamente Pues ahí está Chavotes Y por cierto A ver cuánto le falta Esto le faltan 13 horas Así que ya con esta Tanda de misiones Ya pasándomelo todo Me lo voy a pasar Sin problema Y al libro De Tommy Lee Le quedan 15 días Perfecto Perfecto Me alcanza perfectamente Así que chavotes Yo voy a dejar Este videito Por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.